Ahora vamos a comprobar una multiplicación. Vamos a sumar los primeros dígitos, esto nos da 15 y sumamos 1 más 5 es igual a 6. Este 6 lo vas a colocar en la parte de abajo. Ahora sumamos los otros dos dígitos, 9 más 5 nos da 14 y sumamos 1 más 4 es igual a 5 y este 5 lo vas a colocar en la parte de arriba. Ahora vamos a multiplicar estos dos números, 6 por 5 es igual a 30 y vamos a sumar los dígitos, 3 más 0 es igual a 3, este 3 lo vas a colocar en la parte derecha. Ahora sumamos los dígitos del resultado, esto va a ser igual a 12 y sumamos 1 más 2 es igual a 3 y este 3 lo colocas en la parte izquierda. Ahora si estos dos números te quedaron iguales quiere decir que el resultado la multiplicación es correcto.